Epiques batalles de rap De los valencianos Rita vs Monika Obra El meu nombre es con Skurper, todos así batxas en batxas Batxa, pedret fuego, moniqueta Y hasta el men falleció Sok el alcaldesa de todos los valencianos Tú eres rocha y no valores el calore del verano Malparida a Lluyeret es de un partido minoritario Torna a Alemania como la Merkel Este es el meu barrio Comunista fracassada, no quiero el teu compromiso Tú serás best joveneta, pero yo Som toda una mis Me la sugo a lo que deseo a los coros Desenpasar, los atacs al PP van a ser muy fuerte Som la gente de B Vosotros sois perro flaudes, como vóleu mandar Vestigues así no habríeu de estar morts Sok la Rita y tengo estilo hasta cuando dije que me sobornen Ruta fa me fa costata al cabañal A mi me valen las vaginas, pero un tema me voy ni que otra De mi no conseguirás ni ser la otra Mira Rita, es un fraude y nos riem de tu por Twitter ¿Cómo vas a ser alcaldesa patrocinante? Bifíter, le dicen democracia y no lo es, ya te lo sé Rita cagarrita, camps y zaplana, nos son culpables Compromiso no es el PP y eso creo que es una virtud No malgastat de ser que si en camps de golf ni Formula 1 Diznos perro flaudes, aquí no pensem como tú Tú crees que eres guapísima y parís, es el monstruo Calla y guisa la casa y los valencianos posen a rayar A la ninota indulta que debería cremar en la falla Rita Barberá, en este circ será de una barbuda Sin riura toda más talla, encara que a tú te la suda Seguís destrozante el valenciano cuando abrís la boca Y tercer avís, Rita Barberá, paga la coca Seguiré combatint el feixisme, allá aún me rota Y ahora vas al bolo de aspencar, gorrancha, fred nao da ¿Quién guana? ¿Quién continúa? Tú tríes Épiques batalles de rap De los valencianos